Muy buenas a todos, soy Gabriel Esteban y bienvenidos al canal de Mesas Sport. Hoy tenemos en el canal una entrevista muy especial, Erika Lombidez, campeona del Europeo Sub-19 con la selección española y actual jugadora del Levante Unión Deportiva. Sin más, dentro vídeo. Buenos días Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues muy bien, muy bien. De vuelta de días de descanso, así que ya con ganas se empiezan a entrenar otra vez. Para quien no te conozca, ¿quién es Erika Lombidez? Erika Lombidez es, pues no sé cómo describirme, pero supongo que una niña con muchos sueños por cumplir, con mucha ambición y muchas ganas de todo lo que tiene en la cabeza ir a por ello. Una niña familiar con ganas de que su familia también le vaya bien, con especiales ganas de que a mi hermano le vaya genial también en el fútbol. Una niña de casa que, bueno, que creo que un poco en sí lo demuestra el que me haya ido tan lejos por cumplir sueños años y aún así siga teniendo a los míos tan presentes. Para empezar por el principio y teniendo en cuenta que estas últimas semanas en particular hemos estado escuchando lo difícil que es para las mujeres ser futbolistas. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal? Yo, por suerte, en casa siempre se me ha podido desde el principio con todo lo que quise hacer. A mí y a mi hermano siempre se nos dio la libertad máxima para poder hacer lo que nos gustara y lo que quisiéramos, pero siempre hacerlo trabajando y de verdad yendo por algo en serio. Y por suerte tuve eso, que en casa me apoyaron desde el principio y lo que es en el ámbito de donde yo jugaba el fútbol, empecé sobre todo en el Llanes, en mi pueblo. Al final ahí, pues es verdad que tuve suerte porque no notaba ningún tipo de discriminación por ser mujer, ningún tipo de que se me apartara o que no quisiera que formara parte. Es verdad que cuando ya jugaba en el Gijón, en el Oviedo Moderno, ir a jugar a ciudades más grandes, con más gente, con más... Es verdad que cuando empecé con los equipos femeninos, a jugar yo con equipos femeninos, que fue en el Oviedo Moderno, que seguíamos compitiendo contra chicos. En las gradas sí que ya había insultos, había alguna madre, algún padre que te decía cosas como que qué hacías jugando al fútbol, que su hijo era más, que su hijo era mejor, que las mujeres no deberíamos estar ahí compitiendo contra ellos. Y bueno, yo por suerte en mi casa no sé... En mi casa me refiero a todo lo que es el ámbito de mi pueblo, de donde vio empecé. No tuve ningún problema, quizás eso me facilitó el ir hacia adelante sin ningún tipo de pensamiento a... Debería de frenar, debería de no hacer esto. Siempre fue de ir hacia adelante, siempre se me apoyó para que fuera hacia adelante. Tuve suerte en ese aspecto. Y bueno, creo que un poco eso. Yo he tenido suerte, pero igual que yo he tenido suerte, hay miles de niñas con las que me he cruzado por el camino que no han tenido tanta. ¿Algún nombre de algún referente, algún espejo en el que mirarte cuando eras pequeña? Es verdad que referentes como tal masculinos, muchos más que femeninos, evidentemente. Creo que está claro que al final referentes femeninos en el mundo del fútbol había pocos. Por suerte está viendo más, estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, yo es verdad que los jugadores que me fijaba eran todo hombres, porque al final en la tele solo salía fútbol masculino, solo veías fútbol masculino. Y no es que te fijes en ellos por otra cosa, sino porque son buenos y encima te los enseñan. Si nosotras ya éramos buenas, pero no te mostraban nada, no te podías fijar en nadie que no te estuvieran mostrando. Mi casa siempre se ha querido mucho a Rafa Nadal por la cabeza que tiene. También yo cuando era un poquito más mayor, que ya elegía yo mi... Pues al final tú veías a Missy y Cristiano cuando eras pequeño como lo top de lo top. Yo después empecé a ver a Cristiano como lo top de lo top a nivel de que entendía poco a poco lo que era la disciplina, el trabajo, el estar todos los días, el currártelo todo. Después empecé a entender a Cristiano y Ronaldo como eso. Pero te digo, Missy y Cristiano, porque eran a nivel lo más grande cuando eres pequeño. Cuando eres pequeño solo estás entre tus amigos. Missy y Cristiano, Missy y Cristiano. Pero podría decirte jugadores más cercanos como el Guaje, por ejemplo, así asturianos. Así gente que sí que tengo más cerca, pero la verdad que si te dijera referentes, referentes que no tuvieran que ser personas que todo el mundo conociera, yo por suerte en casa poco a poco fui entendiendo que mis referentes eran mis padres y mi hermano a nivel de todo lo que se me estaba inculcando. Porque todo lo que me estaban metiendo en la cabeza como una niña pequeña que era, yo no sabía la importancia que iba a tener en mi vida a día de hoy. Y ahora me doy cuenta de que toda la disciplina, todo el trabajo que me inculcaron y que me dijeron hay que tener esto para conseguir lo que quieras, hay que ser persona para conseguirlo y conseguirlo bien. Creo que ahora realmente si te tuviera que decir un referente actual serían mis padres y mi familia, mi hermano. Te han apoyado desde el principio. Tú has jugado en muchos equipos del Principado de Asturias, pero ¿cuándo fue realmente cuando dijiste, vale, voy a luchar por llegar a ser profesional, voy a darlo todo y hasta el día de hoy? Yo creo que eso, desde que tengo uso de conciencia, creo que siempre he querido ser futbolista profesional y siempre he dicho que iría por ello. Desde muy pequeñita. Ahora, ¿cuándo realmente veo que existe la posibilidad de dar ese salto? Creo que en el Sporting, en los dos últimos años, yo ya empiezo a decir que la cosa, en mi cabeza empieza a pensar que la cosa puede estar más cerca, que no pare, que me va haciendo mayor y tengo que seguir estando ahí. Empieza la Española a contar conmigo en alguna convocatoria y entonces mi cabeza ya como que empieza así a tomarse en serio al 100% el darlo todo, que puedes estar a un salto de empezar a conseguir cosas muy grandes. Pero lo que te digo, creo que el hecho de ser futbolista profesional, yo tengo una profesora que me llevaba con cinco años, que a día de hoy puedo tener contacto, o sea, sigo teniendo contacto con ella, que me acuerdo que le contaba a mis padres y mis padres siempre me lo decían, tu hija ha sido la única de clase que en una pregunta de qué quieres ser de mayor, me ha contestado futbolista o policía, le dije esas dos opciones. En diferencia de los otros niños y niñas que siempre eran todos como superhéroes o cosas así más de la edad que se tenía, de lo normal. Y yo sin ninguna duda le dije, yo quiero ser el futbolista o policía, quiero ser el futbolista profesional. Yo desde el principio en mi cabeza me gustaba el fútbol y quería fútbol y no me gustaba nada más. Estás en el Sporting y de allí pasas al Levante Unión Deportiva con apenas 17 años. ¿Cómo se produce este fichaje y qué es lo que te anima a firmar por ellas? El fichaje se produce casi de un día para otro. Yo, vienen mis padres, así a poco acabo de firmar con mis representantes, vienen mis padres y mis representantes y me dicen que el Levante está interesado en mí, que apuestan por mí, que les gustaría que fuera para allá. A todo esto me dicen que es el Levante de Primera División. Y yo lo que te vengo diciendo, yo quiero ser futbolista profesional desde que tengo gusto de razón. Yo digo Primera División, interesadas por ti y no dudo en decirle a mis padres, quiero esto. Hablamos con el Levante para ver qué condiciones iban a ser, cómo iba a ir la cosa, para que mis padres también... Pues yo al final era una niña y las decisiones las tomaba, pues eso, 16 años. Las tomaba por lo que sentía y por lo que quería, pero sin pensar un poco en decir, vale, vamos a mirar primero. Mis padres siempre me dieron esa calma y esa paciencia para, vamos a ayudarte, lo que elijas, lo vas a elegir tú, pero lo vas a elegir sabiendo qué hay y qué no hay. Hablamos con el Levante y mis padres me dijeron, está todo bien, la decisión es tuya. Piensa que tienes 16 años y que te vas a marchar muy lejos de casa, pero no nos vamos a meter en tu futuro y en lo que tú quieres. Y yo le dije, mamá, me voy a hacer la maleta ahora. Porque esto no lo puedes aprovechar, porque yo no sé si va a pasar otra Primera División por mi vida. O sea, yo no sé si mañana se va a acabar todo, si no, por lo tanto yo esto lo tengo que coger. Es con lo que soñaba desde pequeña y es lo que quiero, no quiero otra cosa que no sea ser futbolista. Y ahora que tengo la oportunidad de ir más a lo grande, de llegar a la máxima categoría, no quiero desaprovecharlo. La acabas de firmar por tu agencia de representación, Mesas Sport. ¿Cómo entraste en la agencia y qué nos puedes contar de ella desde dentro? Pues yo entré en la agencia un poco a partir de, pues al final, de Gijón, tal. A partir de un contacto común, que bueno, sí que Mesas Sport estaba interesada en empezar a trabajar con futbolistas, mujeres. Y pues ese contacto les dijo que bueno, les recomiendo que miraran mis partidos. Ellos estuvieron pendientes, empezaron a augearme y bueno, vinieron y me ofrecieron empezar a trabajar con ellos. Y yo la verdad que desde el principio con mis padres, lo que te decía antes, igual que para firmar con el Levante, el mirar que sí, que no, si estaban contentos. Mis padres nunca habían sido de creer necesitar representante, menos en un Sporting, que al final es para las mujeres un club un poco más pequeño, que mis padres se podían manejar todavía a nivel de fichajes, no fichajes, de contratos, no contratos. Y es verdad que el tema de representantes nunca habían puesto mucho interés, pero Mesas llegó con bastantes buenas cosas, con un ámbito profesional, con una cabeza del deporte y de lo que era conseguir objetivos bastante parecida a la que tenemos en casa. Nos convenció con eso, con unas ideas muy claras y bueno, nos llamó bastante la atención que contaran conmigo para ser la primera chica futbolista que incorporaran a su curro. Y bueno, la verdad que eso quieras que no, pues te hace cierta ilusión, porque al final están contando contigo para empezar una etapa nueva. Yo me sentía privilegiada y me sentía ilusionada con que ellos dieran un paso como era ese conmigo. Y desde el principio fue bien, fue cercano, fue profesional, fue lo que te digo, las ideas muy claras. Ambos remando en el mismo sentido, trabajan bien, trabajan de manera que ambos podamos estar contentos, de manera que los futbolistas se sientan cómodos y no tengan ningún problema en pedir X o pedir Y, porque al final están tratando con representantes, pero también están tratando con personas y entienden perfectamente las necesidades del futbolista, qué necesitamos en cada momento, cómo nos sentimos. Al final muchos de los representantes o de la gente que trabaja en ese ámbito ya vivió dentro del fútbol de manera personal y conocen muy bien las situaciones, conocen muy bien los tiempos y eso es un plus que suma a que el futbolista se sienta comprendido y se sienta de alguna manera protegido por el hecho de no me hagan a juzgar por algo porque ya han pasado por esto y saben que se siente así. Al final eso es un plus y eso es algo muy guay que he ido viendo a partir de firmar con ellos. Pero lo que he visto firmando con ellos y cuando decidimos en mi casa dar el paso de hacerlo se ha seguido demostrando. Al final profesional, con las ideas claras, siendo personas antes que futbolistas y representantes y bueno, remando en el mismo sentido con las cosas muy claras y teniendo claro que el bien para mí es el bien para ellos y el bien para ellos es el bien para mí. La idea de que es una agencia muy familiar, tú también has dicho que los referentes son tus padres, quieres ver triunfar a tus hermanos, pero claro, te vas desde Asturias a Valencia. ¿Qué fue lo más difícil de dejar atrás? Te podría decir que eso, el hecho de dejar atrás a mi familia, también creo que lo principal es el dejar atrás a mi familia, a mis amigos, el que se quedaran lejos y no poder tenerlos o darles un abrazo cuando me apeteciera, pero también te podría decir que lo más difícil fue a la vez lo más guay, por de alguna manera decirlo, lo más impactante, creo que el cambio radical de vida, el pasar de una vida completamente distinta a la que llevo ahora, fue lo más difícil a la vez que lo que más me gustó porque yo cambio una vida que me gusta mucho por una vida que soñaba siempre y que adoro y que a día de hoy no la cambiaría porque me gusta la vida que tengo, qué hago y a qué me dedico. Pero al final, pues yo soy una niña de 16 años que sale de un entorno familiar, de ir al instituto con sus amigos de clase, ir a entrenar siempre con sus mismas compañeras, terminar de entrenar y quedar por la tarde con sus amigos en el mismo sitio del pueblo. Al final una rutina es una vida normal, por llamarlo de alguna manera, que de repente de un día para otro te hace boom y te cambia a lo que siempre quisiste, a lo que soñabas y a lo que quizá con lo pequeña que era no tenía del todo claro que pudiera ser real. Y creo que eso es lo más duro a la vez que lo más guay porque pasas de algo que te gusta mucho a algo que soñabas y que ahora descubres que realmente lo soñabas y que sigues soñando el poder seguir viviendo esa vida. En ese primer año en el Levante consigues debutar en primera cumpliendo un sueño y aún siendo menor de edad. ¿Qué se te pasa por la cabeza en esos momentos? Bueno, en esos momentos no pienso más allá. En esos momentos me gusta salir al campo y decir, Eri, no pienses qué está pasando hoy. Hoy es un partido. Has tenido la oportunidad de jugar este partido, has tenido la oportunidad de debutar, pero después lo pensarás en frío. Ahora entra en juego, no pongas la cabeza, pon el foco en el partido y el foco en el debut lo tendrás después con tus llamadas de tus padres, de tus abuelos. Cuando yo salgo del partido y todas me dan la enhorabuena por el debut, para mí es como el hecho de realmente entender qué estaba pasando. El hecho de decir, realmente estoy en primera división y lo que soñaba que podía ser en serio, el soñar ser futbolista profesional ahora mismo, lo estoy cumpliendo y es el principio. O sea, acabo de empezar algo que pensaba que con esto yo no querría nada más y acabo de empezar algo que me está dando alas para decir, quiero más, quiero más, sigue soñando porque esto es muy guay, puedes conseguir cosas y estar aquí es algo que tienes que valorar mucho, que entender mucho por qué estás aquí y no salirte de ese camino. Bueno, las sensaciones de estar lleno. Sí. Empiezas a conseguir cosas, eres convocada con la selección sub-19 después de haber pasado por la sub-17, lo que supone un nuevo paso en tu carrera deportiva. ¿Cómo se vive este proceso? Pues la verdad que el primer europeo sub-19 que me tocaba jugar no lo juego, no me caigo en las últimas convocatorias para ir al europeo y ese verano del europeo sigo el campeonato por el ordenador, viendo todos los partidos de mis compañeras y es un verano duro, es un verano de lo que te decía antes, cuando debutas y dices, vale, esto ya está, lo tengo hecho, esto es muy guay, lo voy a valorar, pero quiero más. Yo estuve, pasé un verano increíble con mi familia, que le achaba de menos, que tenía muchas ganas de verlas, pero yo hubiera pagado por no estar ese verano con mi familia y estar jugando ese europeo. Termina el europeo, gana mis compañeras, me alegro un montón por ellas, pero mi verano es, lo estoy disfrutando, pero tengo esa espinita de yo no debería estar aquí y me propongo que al siguiente año, el siguiente europeo, tengo que estar. La temporada va muy bien, los datos son buenos, las sensaciones son muy buenas, me siento bien con el equipo, me siento bien conmigo, siento que las cosas están saliendo como se estaban trabajando y tengo, pues no te diría la suerte porque no pienso que las cosas pasen por suerte, tengo la oportunidad de ir al europeo este verano y pues la verdad que la sensación de que la selección española cuente contigo para convocatorias es increíble y yo desde la primera vez que me convoco la española, la primera convocatoria, ya os digo, llorando, corriendo a casa, volviendo del instituto para contársela a mis padres, pero cuando la convocatoria es para una competición oficial como es un europeo es de pelos de punta y de decir, joe, que esto es muy grande, que esto es algo muy guay y la verdad que me siento orgullosa y me siento feliz por haber tenido esa oportunidad y por haberme la ganado de alguna manera porque creo que la temporada merecía un verano como el que tuve. Vas a ese europeo, marcas dos goles, eres una pieza importante y termináis levantando el trofeo de campeonas de Europa. ¿Cómo vive una futbolista un torneo tan importante pero que a la vez es tan corto y tienes tan poco tiempo de preparar? Lo vive intensamente, lo vive intensamente y te parece corto pero porque terminas un partido y enseguida tienes el siguiente pero tú allí dentro te faltarías entrenamientos y adelantarías partidos porque todo el rato ganas de competir, ganas de seguir, encima estábamos ganando y queríamos más, queríamos más, teníamos claro que el objetivo era volver a levantar la copa que levantaron mis compañeras el verano pasado y la verdad que lo viví intensamente, lo viví feliz con mi familia pendiente al 200% y siempre lo están pero pues imagínate en el europeo. Era como sacarme una espinita clavada y esa sensación creo que es algo muy guay porque es una sensación de satisfacción a ti misma, es una sensación de decir me estoy superando, el año pasado no estuve, decidí estar, decidí que iba a hacer lo posible por hacerlo y aquí estoy, ahora me voy a dedicar a disfrutarlo y a vivirlo como lo que es, una oportunidad y una cosa que me ha ganado estar aquí y que puede ser muy guay, que si se levanta el trofeo la sensación va a ser plena y efectivamente la sensación fue plena, fue como tocar el cielo como decía en la última ronda de penaltis de la final le decía a una compañera, estamos a punto de tocar el cielo y así fue, la verdad, así fue. Tenías a todo el mundo siguiéndote, ya a la vuelta tienes homenajes en Mareo, tienes homenajes en el ciudad de Valencia ¿qué supone todo este reconocimiento? Supone, este reconocimiento supone razones, razones por las que seguir haciendo esto, razones por las que seguir estando, razones por las que merece la pena el conseguir cosas, lo digo y lo diré siempre porque creo que es algo que no cambiaré de opinión nunca y es que conseguir cosas está muy bien pero si las consigues sin tener cerca a los tuyos, sin sentirte valorada y sentir a los tuyos orgullosos de ti no te va a merecer la pena al final estar arriba solo merece la pena si estás con gente que te quiere y que te aprecia y que cuando te caigas hacia abajo te va a intentar levantar yo por suerte, pues eso, yo llego a España, llego a Asturias y no paro de tener homenajes llego a Mareo y compañeras que he tenido hace años orgullosas de mí, llorando al verme esa sensación es eso, razones por las que seguir haciendo lo que estoy haciendo que no solo sea un sueño propio sino el sentir que mis sueños propios los disfrutan otros es porque creo que y siento que las cosas las tengo que seguir haciendo como las estoy haciendo seguir cuidando de los míos y sentir que ellos cuidan de mí es lo que da plenitud el llegar a tu pueblo y que tu pueblo te reconozca que eres campeona de Europa la gente que había en aquella plaza para mí igual que te digo que yo de pequeña en ningún momento creo que no haya soñado con ser futbolista creo que todos los instantes que recuerde son soñando con ser futbolista profesional nunca jamás te habría dicho que que iba a conseguir que mi pueblo se pusiera delante de mí en aquella plaza y estuvieran llorando de emoción, aplaudiéndome, orgullosos y que me reconocieran lo que lo que había hecho ese verano para mí, de verdad, te repito es una sensación de satisfacción de estar lleno de sentir que que los tuyos te quieren que están ahí y que se sienten orgullosos de ti y creo que eso es lo lo más grande de conseguir algo es ver a la gente de alrededor orgullosa de que lo hayas hecho más que tu propia sensación de orgullo Apenas un mes más tarde de vuestro éxito la selección absoluta consigue llevarse el mundial demostrando que el fútbol femenino español es una de las mayores potencias como viviste la victoria de las chicas algunas compañeras te ves en el corto plazo jugando con el primer equipo de la selección La victoria la vivo como loca la vivo con con mis compañeras de equipo que encima teníamos pues eso Alba Redondo que jugaba con nosotras allí en la selección y la vivimos todas quedamos comimos una paillita y dijimos vamos a disfrutar de la final porque esto es algo histórico y esto es para disfrutarlo lo disfrutamos juntas y te digo los goles como locas las acciones estábamos chillando que como cuando eres pequeño y tu equipo juega la final de algo y tú estás en casa con tus padres como loco pues así así igual como pues disfrutonas como niñas pequeñas al final era algo histórico era algo por lo que gente que estaba allí disfrutando conmigo había trabajado muchos años por ejemplo a la Arilla que es la primera madre que vuelve a competir después de tener un hijo gente que gente que ha competido y que ha luchado por tener las posibilidades que tenemos ahora y al final te ves y te fijas en todo y dices joe es que el camino hasta aquí fue muy duro y yo hace 13 años estaba gritando como loca en la plaza de mi pueblo una un campeones del mundo con la selección absoluta masculina y ahora estoy a punto de poder gritarlo aquí con mis compañeras de primera división con mis compañeras del levante con una compañera jugando esa final yo lo viví con los pelos de punta y súper orgullosa de todas las jugadoras y las que estaban allí compitiendo y las que y las que estábamos viéndolo desde casa la verdad que la pregunta que me haces desde a corto plazo me veo en la selección creo que que es mucha razón la que tiene diciendo que el fútbol femenino español tiene mucho potencial creo que que tenemos jugadoras muy buenas que hay mucho nivel en España y que bueno selección absoluta no palabras mayores lo lo veo en algún momento sí lo veo quiero verlo quiero quiero creer que sí quiero pensar que que en algún momento llegaré ahí pero bueno creo que ahora lo que tengo que hacer es centrarme en en el equipo en en la selección en la que estoy que espero que este año pueda vivir el mundial sub 20 y y bueno algún día llegar a la absoluta sería sería pues eso más más razones por las que sentirme orgullosa más razones por las que sentirme orgullosa de mi familia de mi gente serían más alegrías y sería pues un sueño un sueño de los grandes cumplido la verdad ojalá algún día pueda pueda vestir la camiseta en la absoluta y pueda pueda competir con con esa gente la verdad porque porque realmente te repito creo que España a nivel de fútbol femenino a nivel de muchos más deportes y etc pero hablando de de mi ámbito a nivel de fútbol femenino creo que que es una selección con mucho poder y con mucho potencial hay mucho nivel hay mucha competencia ganáis vosotras el europeo gana la absoluta el mundial esto no puede ser casualidad ¿qué puede haber detrás que diferencia el fútbol femenino español de de otros grandes países? ¿qué diferencia? pues no sé supongo supongo que creo que que se a nivel general en el mundo se lucha mucho a nivel de sacar adelante el fútbol femenino pero es verdad que en España pues sí que de los países más grandes que compiten en mundial pues quizá lo tengan y justo ahora está habiendo más problemas pero creo que el hecho de que todas vivimos en la misma dirección de que todas quieran lo mismo de que las jugadoras se empiecen a creer ellas mismas que somos profesionales de esto que tenemos que comportarnos como tal actuar como tal creo que eso en España cada vez se está llevando más a cabo creo que ahora las futbolistas profesionales son futbolistas profesionales y exigen que se las trate como tal y creo que eso es eso es un punto clave en la victoria de lo que está pasando porque ya no solo es en las máximas categorías como es la la absoluta sino es lo que vienes diciendo es una victoria en un europeo sub-19 seguida de un mes después una victoria de un mundial absoluto creo que eso es porque todas las niñas estamos entendiendo lo que es ser futbolista profesional creo que que las grandes nos están haciendo ver lo que lo que es ser futbolista profesional lo que tenemos que que pedir y que exigir para que se nos trate como tal porque lo que se nos pide y se nos exige es que nos comportemos como tal y creo que ellas nos están haciendo entender bien qué es lo que lo que tenemos que hacer cómo nos tenemos que comportar y que bueno creo que las categorías inferiores estamos siguiendo esos pasos bien estamos cogiendo las cosas buenas estamos apoyando que esto siga creciendo y estamos haciendo porque cuando nosotras lleguemos ahí arriba si ojalá personalmente ojalá algún día lleguemos ahí arriba pues que las que les toque estar en la selección sub-19 tengan incluso mejores condiciones y tengan muchos más referentes y mayores razones y mayores ilusiones por las que seguir peleando y seguir disfrutando del fútbol pasando de nuevo al fútbol de clubes esta pasada temporada con el Levante volvéis a quedar entre las tres primeras lo que os da acceso a las rondas previas de Champions ¿cómo se afronta una nueva campaña en la máxima categoría del fútbol europeo y cómo la enfrentas tú personalmente esta primera experiencia internacional con el Levante? pues la verdad es algo que impacta creo que creo que fue un objetivo que no estaba no estaba marcado a principios de temporada y bueno fue algo pues cuando te marcas un objetivo y lo consigues es algo es algo que bueno pues que está muy bien pero si lo haces sin ni siquiera haberte lo marcado creo que es porque el proceso de crecimiento ha sido bueno que las cosas se hicieron mejor de lo que se esperaban y bueno pues el poder vivir este año esa experiencia fue único fue una pena quedarnos a las puertas pero bueno creo que creo que es algo que nos empuja que este año sigamos trabajando por volver a estar entre las tres primeras y poder el año que viene volver a vivir algo así consigues jugar ambos partidos la primera victoria y la segunda derrota ¿cómo fue para ti? pues fue la experiencia lo que te digo fue una experiencia única pero fue duro fue duro porque al final son diez meses diez meses de trabajo diez meses de de que poco a poco se veía se veía eso como como si realmente fuera un objetivo fue algo que cada vez se veía más cerca y el poder conseguirlo con el equipo y el vestuario que teníamos fue fue especial pero pero el después que diez meses de trabajo se ve pues bueno no se fueran para nada pero que se quedaran a las puertas de algo tan grande como es jugar una una champions pues fue una pena y fue un golpe duro la verdad has dicho que no era el objetivo principal de la temporada este año habéis empezado con buen pie ¿cuáles son las metas de esta nueva campaña? creo que bueno que las cosas siguen siendo como como las creo que las cosas se hicieron muy bien el año pasado creo que que este año deberíamos centrarnos en un año nuevo y en intentar mejorar mejorar aspectos que el año pasado había había que que no estaban bien o que podrían o que podrían estar mejor creo que objetivos como tal pues teniendo en cuenta que la temporada pasada se logró quedarte entre las tres primeras creo que que al final sí que este año hay un poco más de exigencia por eso pero al final el vestuario lo que tiene inculcado es el intentar competir cada fin de semana el intentar sumar tres puntos cada fin de semana y así poco a poco cada partido ganar es muy difícil y el cada partido intentar llevarte más tres pues te da que al final de temporada sigas vivo y con ganas de llegar a lo último quedando lo más arriba posible aparte de eso las competiciones que nos quedan además de la liga pues eso intentar intentar dar lo máximo intentar que no se nos escape como lo hizo la Champions y bueno el intentar seguir estando ahí y que el Levante siga estando en posiciones altas que es donde donde merece estar hablando ya del futuro y teniendo en cuenta que acabas de cumplir los 19 ¿cuáles serían tus metas futbolísticas en el corto plazo? A corto plazo como te decía antes creo que el Mundial Sub-20 está el verano que viene y me gustaría me gustaría poder estar en él me gustaría poder vivir eso nunca he vivido un Mundial y creo que es uno de los objetivos a corto plazo y el otro más a corto plazo aún es pues mejorar quizá los datos del año pasado que estoy muy contenta con la temporada pasada pero creo que tengo que tener en la cabeza el seguir mejorando cosas el seguir absorbiendo de la gente que tengo alrededor de mis compañeras y bueno creo que personalmente esta temporada quiero pues eso mejorar datos mejorar números seguir sintiendo bien conmigo misma seguir sintiéndome a gusto y que esta temporada pues pueda pueda mejorar al anterior ¿Y en el largo plazo cuál sería tu carrera soñada? La carrera soñada creo que bueno que sería un poco la de la de la futbolista ¿no? el poder en resumen sería ganar títulos al final ganar títulos levantar levantar copas es es algo que creo que todo el mundo quiere esté en el deporte en el que esté mi carrera soñada es una carrera sin lesiones toco cabeza es una carrera sin lesiones que espero que me respeten es una carrera de de levantar títulos ya sea bien con club o con o con selección es algún día poder poder levantar una champions aunque más a corto plazo ojalá poder debutar en ella como tal y levantar un un mundial absoluto si ya te decía antes que ir a la selección absoluta son palabras mayores el levantar un mundial absoluto decirlo es fácil parece fácil para terminar un sueño que te quede por cumplir fuera del ámbito futbolístico te diría que que mi hermano triunfa en el fútbol que a mi hermano le llega una llamada de un equipo grande es su sueño pero para mi también sería sería que él cumpliera su sueño para mi sería cumplir uno mío propio o lo sentiría como tal más personal pues no sabría qué decirte seguir seguir haciendo feliz a los míos que sigan sintiendo esa orgullosa de mí creo que eso también forma parte de una carrera perfecta a la que me preguntabas antes creo que además de conseguir todo lo que lo que le gustaría conseguir a un futbolista yo para mí personalmente conseguirlo y que cuando termine de conseguirlo pues la gente se siga sintiendo orgullosa siga siga viéndome como lo que quiero seguir siendo que es una niña cercana la niña cariñosa que soy y y lo familiar que soy que probablemente siga siendo y que seguramente seguiré siendo porque no hay nada como la familia como los amigos como como ver que la gente que te quiere y que te que te cuida te siento orgullosa de ti así que creo que uno de los sueños y uno de los sueños también a nivel de una carrera perfecta ambos son que los míos estén orgullosos y estén felices y principalmente estén bien pues muchas gracias Erika campeona de Europa por tu tiempo y tu amabilidad esperamos poder vivir tus futuros éxitos a tu lado y mucha suerte en esta nueva temporada yo también lo espero muchas gracias 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 gracias